Vamos, madre mía Willy Ay si, he matado a otro Esto es muy divertido, matar insectos Vamos Ay, ay, vamos a matar a uno No sé, ya me he aburrido este mierda de juego Ay, putos insectos ¿Qué es lo que voy a intentar trollear a alguien? Voy a llamar a alguien ¿Qué es este? ¿Hola? Tu casa explotará en 3, 2, 1 Oye hijo de p***, eso no fue gracias a mi conquista Maldito humano, no viene a darnos la comida Bueno, lo haré yo solito Vamos a venir Ok, ahora intentaré abrir la brata, ¿no? A ver cómo la abro yo Uff, ya estoy lleno Ya he vuelto a casa ¡Gracias, tígado!